G, la perfección de la costumbre consiste en vivir cada día como si fuera el último de ellos La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo La mayor parte, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos, quieren ser opresores Maldita calma, he visto amigos morir en accidentes A Dios no se le puede cuestionar, pero el día en que muera tengo muchas preguntas que tendrá que contestar Lágrimas de cristal, pensamientos y errores, si él quita la vida y la da en el juicio final También tendrá que darnos explicaciones, porque el destino no respira suerte Y tengo amigos como Yadiel que murieron sin merecer la muerte A veces pienso que la vida es tan injusta, cuando te quita la persona que más quieres Cuando tus lágrimas no valen lo que debe, cuando quieres volverlo a ver y ya no puede A veces pienso que la vida es tan injusta, cuando te quita la persona que más quieres Cuando tus lágrimas no valen lo que debe, cuando quieres volverlo a ver y ya no puede Todavía tengo esa imagen y no tuve la respuesta Me pasaste por el agua en la motora A70 Y el impacto fue tan fuerte que no pude ni creerlo Quise ayudarte y no pude y eso me está doliendo El 9-11 llegó y rápido salí corriendo Y cuando yo te vi no había signos vitales en tu cuerpo Tu imagen en el suelo y yo aquí sin consuelo Esperando una llamada a ver si te reviví Mi corazón se desplomó al ver que ya era cierto El doctor certificó que ya tu cuerpo había muerto Era un día normal Jamás pensabas de la forma que iba a terminar Y me duele, me duele mucho por dentro Todos lo sienten pero nadie entiende Eras mi sangre, mi confidente Tú, te pido que regreses Para abrazarte, besarte y despedirme Y a ti le estoy muy triste Te amo con todo mi corazón Descansa en paz Y hoy, levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós y no hasta luego Hermano, vaya arriba, te veo En un mejor lugar donde puedes estar Perdón y no hay que llorar Solo cantar, descansa en paz Descansa en paz Es baby Dicen que es mejor sonreír para no llorar Pero es la historia de un amigo que tiene un final fatal Nada es igual Grabando no quiero ni continuar La fortaleza es poca y la esperanza nunca va a llegar ¿Quién va a llenar ese espacio que tú acabas de dejar? La gente que cree que es fácil que se pongan en mi lugar Ni despertar fue un mensaje de Jeffrey en mi celular Ya 10 se fue baby Yo no quiero ni desayunar Que me expliquen por qué duele tanto aceptar Tanto aceptar Ya va así, no lloro Ya que sé Que en un lugar mejor estará Oh Llegan recuerdos y nos volvemos a encontrar Buena muy alto, angelito Sé que algún día me tocará Estar en el paraíso Yo te digo adiós sin hasta luego Hasta luego En el campo santo nos veremos colega Dejas un vacío y escena nadie nos llena A veces la vida es injusti no juega Una mala carta que contiene esa no era No, esa no era preocupado Miro a mi alrededor Y qué horror Que muchas tragedias han pasado Esto es algo que deja marcado el corazón Pero te veo en el cielo Justo a Teo Feliciano Oh Debe ser la gloria mi hermano Hoy y hoy Levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós sino hasta luego Hermano vaya arriba te veo En un mejor lugar En un mejor lugar Donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar Descansa en paz Descansa en paz Si se nos fue un amigo No puedo comprender la razón Pero así es el maldito destino Dios mío dime por qué Tenías tanto que decir Tenías tanto por cumplir Pero en mi corazón De seguro nunca vas a morir Si a ti nunca te olvidaré No, no Humilde charlatán Hermano que mucho vacile Con tus fallacerías en el estudio grabando Siempre positivo así te recordaré Y aunque mucha gente no te comprendiera Tu corillo tiene bien claro quién tú eras Con un gran corazón El tsunami leo Te te pones el que nunca se dejó Mi hermano tú Descansa en paz Tu música vive para siempre En el corazón de toda tu mente Tu recuerdo nunca se morirá Mi hermano tú Descansa en paz Tu música vive para siempre En el corazón de toda tu mente Tu recuerdo nunca se morirá Un minuto de silencio Para nuestro hermano Yadiel El tsunami forever Mi corazón sigue triste y vacío Se ha ido otro amigo mío Si que algún día volveremos A vernos allá arriba en el cielo El paraíso eterno es el lugar santo Que Yadiel se merece Vestido de blanco como un ángel Uno permanece Y su espacio en este mundo nadie podrá ocuparlo Su espacio en esta tierra nadie podrá llenarlo Ese amigo nunca yo voy a olvidarlo Mas mi fe me indica que volveremos a encontrarnos Junto a Dios en la eternidad Con felicidad en el tercer cielo Y a quien descansa es en paz Desde que el primo se murió dije La muerte fue a todo el mundo Desde ese día mi vida cogió otro rumbo Ahora me toca escribirle otra canción Y hablar del pano mío que apodaban el león Esta situación es cómoda Oíste clásico El socio mío tuvo un accidente trágico Los otros días lo vi jañando en el mall Ironía ya pa' él no va a salir el sol Mándale saludo al primo Y dile que gracias Que mi camino sigue bendecido Todavía recuerdo Aquel día en el estudio Cuando empezamos a grabar el tema tuyo Eso era un palo Claro que era un palo La pose más cabrona combinada haciendo el trago El león del área azul con el dueño del sistema La combi favorita de Georgie Favela Mi respeto a tu familia y a tu ser el querido Por tu partida en género Este ha dolido Que no se me olvide Mándale saludo al colorado Tranquilo Miguelón Que por esto yo he pasado Tu madre sufre Tu padre llora Al escuchar tu música en las emisoras Yo te prometo que no te voy a olvidar Mi hermanito y Adiel Descansa Y hoy sigo aquí Y todavía yo no entiendo nada No quiero recordar El día de esa fucking llamada Cuando me dijeron Y ya tú no estabas Pero me senté a reflexionar Yo me contesto yo mismo Esa sed Yadiel es un amí Una ola que viene y se nos va Un artista que llegó a cantar Marcaste el mundo Y nunca te vamos a olvidar Yo me acuerdo el momento y el lugar Muchas lágrimas empiezo a derramar Me recuerdo de ese día como él Con la numeración nos íbamos a janguear De repente tú me pones a pensar Saco una biblia y empiezo a rezar Para que tu alma en paz pueda descansar Y de allá arriba tú no vas a cuidar Y le pido a Dios que te tenga en la gloria Hermano con ceño Un león cae Y sufrimos todos los puertorriqueños Sin contar el mundo que tanto te aman Y te siguen Y más tu familia de sangre Que en sus recuerdos vivos Es lamentable y con dolor Que no se describe Hoy vive y sin saber Mañana no te me despides Te fuiste y aún no creemos Que en dos de ayer Que Dios te vende La gloria Tuna mi guerra Y no sabemos Cuando nos tocará Por eso hay que aprovechar Y disfrutar Cada segundo Como si fuera el final Y aunque no lo comprendamos Señor Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra y el cielo Por siempre reina la paz Y es difícil saber Y cómo entender Cómo la vida se nos puede perder En un segundo Y en un sueño profundo Y a no ser parte más De este mundo Y en el cielo estarás Y otro ángel serás Velando el bien de tus hijos De tus familiares Y seres queridos Y de los que te aman de verdad Oh no Ese no fue otra voz Otro ser humano Otro talento precoz Hoy le pido a Dios Que acojas tu alma Que te lleve pa' que descanses en calma Y que le cante a papá Dios en el cielo Ese es mi anhelo Mi único deseo Y que tus hijos vivan mucho Para hablar de ti Pensar en ti Del cielo hacerte sonreír Adiós y adiós Las lágrimas van a llover Que poncia Chile El mundo acaba de perder Un gran talento Que triste se hace el tiempo Cuando se queda un tsunami sin aliento Adiós y adiós Las lágrimas van a llover Que poncia Chile El mundo acaba de perder Un gran talento Que triste se hace el tiempo Cuando se queda un tsunami sin aliento Ay sin aliento Ay sin aliento Ay sin aliento Que me explique porque duele tanto aceptar Tanto aceptar Te vas y no lloro Ya que sé Que en un lugar mejor estarás Llegan recuerdo si nos volvemos a encontrar Vuela muy alto angelito Sé que algún día me tocará Estar en el paraíso Seré breve en decirte estas cortas palabras Y este tema sonará como el de solares ni playas Busquea con el alcohol, pretty girl y fashion girl Pero sé que algún día nos volveremos a ver Dios, alargame la vida que tengo un calentamiento Para que volver a recordar ese triste momento del impacto Me hace daño a no verte por el tanto y tú no fuiste Que noticia triste para tantos amigos Que te queríamos con ansias Pero nunca aceptaré que nos separe la distancia Cuida de mí, de tu brother y de Teta Tu nombre es ser eterno en la tierra completa El tsunami Cuando un hermano se va Te duele en el alma Y te toca el dolor Decide adiós De la manera que te hiciste no lo entiendo Te lo juro ya de nadie se lo esperaba Aquí tus pruebas te van a recordar Y tu música siempre vivirá Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Te digo como solo Dentro de mi corazón Tú sabes que te recordaremos Para nosotros tú no estás muerto Nunca hay que encuentres difícil de creer Te proveer que recordaremos Y tú a tu paso, ven Te proveer que recordaremos Las niñas del casé también Y hoy, levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós si no estás luego Hermano, ahí arriba te veo En un mejor lugar donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar, descansa en paz Descansa en paz Todavía no asimilo la noticia Mi hermano, de verdad me asombro Se me paran los pelos desde la punta La mano hasta los hombros En homenaje a tu nombre Puse una foto en Instagram Y empezaron toda esta gente a criticar Ahora que estás muerto Se lo tienes que mamar Si cuando estaba vivo No lo podías ayudar Pero no saben Que hasta me puse a llorar Por eso mismo Porque nunca nos pudimos conectar En tantas ocasiones Que podíamos grabar De tanto la pereza Que ni te pude llamar Yo soy un hombre Y lo acepto Eso es parte de ser un hombre Y en esa moto Pudo estar mi nombre Nicky Jam Richard Esta canción te la voy a dedicar Y desde arriba me vas a escuchar Aunque escribirla a mí me puso mal Lo que en la tierra no pudimos hacer Ahí en el cielo nos vamos a ver Y junto a ti yo cantaré Sí, oíelo Todavía aquí está tu lugar Y tu voz siempre permanecerá Y en la historia quedará Alguien que me explique Dónde se divide la vida y la muerte Que me expliquen por favor Porque no hay yo quien me conteste Esta cabrón perderte Y más de la forma que te perdimos No corte el destino Pero por voluntad del divino Quizás no hubo tiempo para despedirnos Quizás el destino nos dejan Si nos volvemos tan felios Y volver a escuchar al león y a diez Y hoy te nos vas Amigo del alma Hoy lloramos tu partida Pero nos tenemos que encontrar Y hoy te nos vas Amigo del alma Hoy lloramos tu partida Pero nos tenemos que encontrar Y hoy levanta tus manos al cielo Nunca digas adiós si no hasta luego Hermano vaya arriba te veo En un mejor lugar Donde puedes estar Donde no hay que llorar Solo cantar Descansa en paz Descansa en paz Porque tengo que ser Que ya no te encuentras Entre nosotros Porque eso le pasó a mi socio Y no a otro Te recordaremos mi alma Como ya ayer el león Mejor conocido por su familia Como Ramón El que le cantaba Toda su gente de corazón El del don vocal Digno de admirar Siempre que se estrepaba La tarima La pone a vibrar No eres tan luto Nadie lo puede consolar Nadie lo puede consolar Descansa en paz de un angelito Déjelo volar Déjelo volar Incomparable Es inevitable Mi sufrimiento y mi dolor Espero que allá arriba estés mejor Incomparable Es inevitable Mi sufrimiento y mi dolor Espero que allá arriba estés mejor El general está de luto Por eso unido es el tributo Fallarían el tsunami con un respeto absoluto Si por un minuto te pudiera escuchar Porque tu voz en la tierra no tiene sustituto El que cantaba y chanteaba Y la tarima vibraba Cada vez que se estrepaba Aquí te voy a recordar Algún día nos volveremos a encontrar Pero que en paz Puedas descansar Y vuela, vuela, vuela Vuela alto Que allá arriba en el cielo Dios te recibe en tus brazos Y vuela, vuela, vuela Vuela alto Que acá abajo en la tierra Te seguiremos amando Aún recuerdo aquellos tiempos Cuando desayunábamos Y nos reíamos De todos nos burlábamos Y duele que muchos que hablaron mierda Están en la canción Pero normal mi pana Si es el reggaetón Cuando estás vivo A nadie le importa saber quién tú eres Así es la vida Solo te quieren cuando te mueres Yo siempre fui real A pesar de las diferencias Fuiste más que un amigo Me sobran las evidencias En tu primera canción Estuve yo En tu primera vez en el Choli Estuve yo En tu gira internacional También estuve yo El primero que te dio la mano Sí, ese fui yo Y está cabrón Que si está cabrón Después de muerto Todo te da la razón Es más me callo Yo todo lo hice de corazón Usted siguió trabajando Hasta convertirse en el viejón Mira dónde va Volando se ha ido Aquel viejo amigo Maldito destino Mira dónde va Volando se fue Me duele saber Que no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Yo respiro día a día Me arrodillo y pienso En tantas cosas de la vida Que aún no las comprendo A veces me pregunto Qué es lo que está sucediendo Porque la gente buena Son las que se están muriendo Nunca he visto un trapecista Caer de la cuerda floja A veces ando en la supermoto Ciento y pico en una goma La cuento en el vacío Suelto las manos Y el guía Sin pensar que en un segundo Puedo perder la vida Me falta el corazón Y a ti el tener que hacerte un tema Despedirte Así me duele No sabes de qué manera Eternamente agradecido Siempre voy a estar contigo Me ayudaste en mi carrera Y más que eso Fuiste un amigo Está de luto Ponce el género Y tope R Que traen a todos los banshi Y bajen toda la quequinerre Hoy nos unimos todos Porque eres inolvidable El león del área azul Yadien el incomparable Descanse en paz Se me hace un taco en la garganta Y pierdo la respiración Tener que despedirte Me ha destrozado el corazón Estábamos viendo el juego de Miami Con los nenes de la cola Y la numeración Cuando me dieron de codo Tú me diste la mano Empezamos a trabajar Y nos convertimos en hermanos Bastante que discutimos Y lo mucho que peleamos Por en toda la gira Lo mucho que gozamos Todavía no lo creo Que ella aquí no estará Tu nombre nunca va a morir De eso yo me voy a encargar Tsunami Pack se va a pegar Si no me dejo de llamar Yo el G Favela Lo que nadie sabe Es que te amo con todo el corazón Para el dolor que siento No existen palabras Tu hermanito Flow G Como tú me decías No te voy a olvidar Acer Y bimbo galleta Vuelas alto Vuelas alto Alto Muy alto Más alto que todos nosotros Estás ahora mismo Estás con el que tiene que estar Por fin te libraste De tanta hipocresía De tanta maldad Dios te bendiga hermano Descanse en paz Nandito Descanse en paz Yadiel Bienvenido al cielo Los Ángeles te están esperando Farruko Nunca te voy a olvidar Y Los Ángeles debe estar contento Que van a compartir con la mejor voz Del género de reggaetón Estaba de parte mía Y de tu gente Georgie Favela De Miguelón Esto es dedicado Para ti hermano de mi vida Sabes que siempre te amaré Y siempre estarás en mi corazón Porque te amo Y sabes que yo era tu confidente Y sabes que siempre estábamos En las buenas y en las malas papi Que Dios te me bendiga Y te tenga en la gloria Y sabes que aquí en la tierra Tus hijos serán mis hijos Y siempre estaré cuidando De tu familia papi Que descases en paz De parte De tu hermano Miguelón Te amo Yadiel Forever